Estamos muy contentas de la provincia de Río Negro porque anfitrionamos estas jornadas, estas mesas de trabajo donde exponemos las políticas públicas con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad que llevamos adelante en nuestro territorio. La idea es un poco generar un intercambio productivo que cada provincia cuente cómo viene trabajando y tenemos algunos puntos en común en lo que tiene que ver con la política pública y otros para otras experiencias como para tomar y llevar a nuestros territorios. La verdad es que estamos súper contentas porque, bueno, como anfitrionas, la verdad es que salió todo muy bien, tuvimos como una receptividad por parte de las provincias, hubo algunas que no, por cuestiones de clima, no han podido asistir, pero bueno, se está pensando en un encuentro, digamos, de acá a algunos meses, así que la verdad es que muy contentas como provincia. La idea en común es que tenemos que seguir trabajando en la articulación tanto de los organismos y las instituciones que intervenimos en la ruta crítica, sobre todo en lo que tiene que ver con las violencias por motivos de género y, no, desacuerdos, en realidad nuestros marcos teóricos son bastante similares y, como te decía, un poco la idea es tomar experiencias que han servido o que han funcionado en las demás provincias y también entender que como región patagónica hay algunos puntos, sobre todo en lo que tiene que ver con la geografía que tenemos en común, así que, bueno, seguir trabajando esas cuestiones. ¿La cuestión de las violencias son el principal problema en esta materia? En realidad, en estas mesas de trabajo, en estas jornadas, se trabajó sobre tres ejes. El primero, porque entendemos que es el más urgente, es violencias por motivos de género que afectan a mujeres y a personas también del colectivo de la diversidad, pero se trabaja sobre otros ejes como, por ejemplo, cambios estructurales, que esto tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género y la perspectiva de diversidad. Y el otro eje que se trabaja fuertemente es el de autonomías, para generar autonomías en las personas que acompañamos y que puedan llevar adelante una vida libre de violencias, que es, de alguna manera, el principal objetivo. Si entendemos que es una cuestión cultural, es una cuestión que no tiene que ver con algo natural, en contraposición a esto, cultura y naturaleza, la realidad es que son cuestiones, digamos, son problemas, digamos, multiagenciales. El abordaje de la violencia no puede ser visto desde solo un organismo, porque ocurre a nivel como planteadas social, entonces cuesta desandar esos estereotipos, esas viejas estructuras, que de alguna manera ya estamos hablando en un lenguaje como más inclusivo y estamos hablando también de muchos cambios, sobre todo a nivel normativo, pero también incluso cultural, sobre todo de las generaciones más recientes, pero sí entendemos que es un trabajo que lleva algún tiempo, a pesar de que, bueno, entendemos también la urgencia de cambiar algunas cuestiones fundamentales. ¿La perspectiva de género en el Estado se toma como que se basa únicamente en sumar mujeres a los equipos de trabajo? No, para nada. Yo creo, digamos, y es un poco lo que venimos trabajando, que sumar mujeres, sumar diversidad en sí mismo no es una política de perspectiva de género y diversidad, ocupar un cargo, ser mujer y ocupar un cargo o, digamos, pertenecer a una planta estatal, en sí no significa un cambio, sino que incorporar justamente la perspectiva de diversidad tiene que ver con que todas las personas la incorporemos a nuestra vida cotidiana. Obviamente que es importante que las identidades que encarnamos históricamente, estos grupos, estos sectores oprimidos, tenemos que ocupar cargos para visibilizarlo, pero bueno, en sí no representa un cambio estructural como veníamos conversando.